¿Qué tal amigos? Los saludo con el gusto de siempre y el tema que nos ocupa el día de hoy son de las desbandadas y de las traiciones. El caso particular de Morelia, donde sabemos que salió beneficiado en la supuesta encuesta de Morena, Iván Pérez Negrón, donde hay una desbandada marcada de morenistas puros que no irán con él y que es un caldo de cultivo para las otras fuerzas políticas. Pero qué decir de la alianza entre el PAN y el PRD, donde Poncho Martínez trata de repetir la presidencia y hay que recordar que varios empresarios y sociedad civil organizada le han dicho no, sobre todo por el endeudamiento y por la falta de planeación que tuvo en su ejercicio como edil. El caso particular de Guillermo, que obviamente va por el Partido Revolucionario Institucional, pero que todos sabemos que tiene su fortaleza en la recuperación de autos robados o en poner orden por la ausencia del Estado de Derecho en Michoacán. Me parece que ahí tienen posibilidades, bajo estas desbandadas, los partidos nuevos, como es el Partido Redes Sociales Progresistas, que traen al profesor Miguel Ángel García Mesa, los partidos también del Movimiento Ciudadano y, por supuesto, tanto el Verde Ecologista y las otras fuerzas políticas. Usted, sin duda alguna, juzgue por la persona, no por los partidos, pero sobre todo por las acciones. Es cuanto y nos vemos en la próxima edición.